Excelente, pues tenemos más de esta Academia de la Maestra Rosy, vamos a disfrutar de este talento, no se lo pierda, por favor. Ahora a cargo de Andrea Indira y nuevamente Sonia, fuerte el aplauso aquí en el estudio de Tardes de Café. Tardes de Café Tardes de Café Tardes de Café Tardes de Café Tardes de Café